...por Juana Viale. Le pregunté ayer a Juanita todo esto que se está comentando. Todo surgió como veíamos en el tape, por lo que dijo ella en TN, en el programa de Luciana G1. Obviamente que me dice, Juana, no vi nada. No vi nada. Que están hablando, dice, pero fue una pregunta en el hipotético caso. Nada que aclarar, dice Juana Viale del carril, fue respondiendo a lo que me preguntó la G1. Ya ni me acuerdo. Ay, bueno, entonces que no haga más televisión. Me pone loca, Juana. Y me dice, escuchá el quilombo que tengo acá, y me mando un audio, ¿sabes qué? Las pibes estaban... Estaban como locos, bueno. La agarré en zona madre. Hace preguntas, quiere sacar títulos. Ni siquiera le interesa el levante. Y bueno, entonces... Entonces no estás a la altura de las circunstancias. Claro, es un espíritu libre. Bueno, pero estás haciendo los almuerzos ahora. No, eso sí. Porque la verdad que la número uno es Mirta. Y está haciendo televisión, chico. Mirta, que la está viendo siempre, porque sé que Marcela va, se juntan, y la miran, y estoy segura que Mirta la debe apuntalar desde el mínimo detalle del vestuario, que puede ser frívolo, hasta las preguntas. Ahí está muy linda, Eduardo. Siempre está bien vestida. Si ella va a inscripcionar en esto, se lo tiene que tomar en serio, y hacerse cargo de leer los diarios, los portales, la tele. No puede ser snob, la después conducir. Y aparte, se la pasa diciendo a todo el programa que no ve tele. Ahí es donde empieza a hacer ruido, porque nosotros que estamos haciendo televisión queremos que la gente nos mire y somos parte de este negocio. Tienes que estar informado que hables de algunos temas o no. Bueno, Mirta, me parece que también es parte de su gracia. Claro. Hace como de cuenta, espíritu libre, playas, y todo esto que a ella le encanta. Porque son sus gustos, digo. No, 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 me refiero a un poquito más profundo. Espíritu libre tiene que ver con todo. Claro, pero es MDQ, ¿ves almorzando? No, ya sé. Pero por eso Mirta, fíjate, Mirta, está informada del primer minuto, lee los diarios, la radio, la tele, mira todos los programas. Mirta es inevitable, igual me parece espantosa. Sí, son odiosas, sí. Siempre las comparaciones son espantosas. ¿Por qué? No, la comparación es verdad. O sea, Mirta es Mirta y no le vamos a poder pedir a Juana nunca que sea Mirta, pero ella puede también generar su propio estilo y su propio programa. Sí, comparaste. Y aparte está reemplazando a la abuela por una situación muy especial. Bueno, si me costó con sacarle una palabra a Juanita, más me costó a Marcela todavía, menos más que es mi amiga. Si Marcela es amiga tú. Me cortó el rostro, menos 50. ¡Juralo! Te lo recontra, juro. Ay, con lo bueno que es que te amo. Y empezó diciéndome hola, Ariel. Así que empezamos. ¡Uh! Se equivocó. ¿Ariel, quién es Ariel? ¿Quién es Ariel? Tecleó mal. El corrector. Después fue el corrector. No, porque te ama. Me dice, sí, a mí me ama, pero está enojada con todos estos debates que hay en la tele. Ay, bueno, todo las enoja. Marcela es cabrona, es así. Nada le viene bien. Dice, dejen en paz a Juana. Dejen, en plural. Bueno. ¿Será porque es exitosa en lo que está viviendo? Sí, Chabanco como madre igual. Todas las frases de Marcela Pierre, que después no me dio más pelota. Sí, ayer le dejaron todo intratable. Igual, esta cuestión de que porque, a ver, alguien habla de otro es porque le molesto, porque no es tan así, me parece, a veces siempre. No, a veces no hay tema. Exactamente. Está en un lugar súper expuesto y es lógico que se hable de ella, digamos. Es una viva súper conocida desde que nació. Y aparte, la que fue al programa ese, me dijo que empezaría la abuela de Sella. Esta vez sí arrancó por Juanita. No, sí es verdad que yo que veo Intratables, la única, le está pegando duro. Sí, Doman, contestame los WhatsApp, me sé más que terminó el programa. ¿Y estás separado? A nadie le contestó. No, perdón, a mí me contestó. A mí me contestó. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Dijo, yo hablé con Ángela. Bueno, entonces... Es peor que Marcela todavía. No, pero me contestó. Después él me escribe y yo le contesto. Me contestó, por lo menos. Bueno, cuestión, anoche le hicieron bolsa, Juanita, por ahí, y ya la venían haciendo bolsa, ¿viste? ¿Quién? ¿También? ¿Todos los que están ahí? Brancatelli, todos estos de... Bueno, pero lo que te quiero decir, tampoco Juanita hace política, empezaron a hablar que si Macri, que el gobierno, que si pega, que si no pega. No, Juana tiró varias opiniones. Tiró varias. Pero bueno, lo que no entiende Brancatelli es que cuando vos ves ese programa... No, no entiende nada. Es la opinión de Juan, hay que respetarla. Exactamente, como se respeta las opiniones de él, que son de terror a veces. Vamos a lo importante, que no es Brancatelli, vamos a la señora Mirta Legrán de Tiner. Debe estar por eso enojada, Marcela. Que, a diferencia del resto de todos los mortales y todos los que se creen mil, me contestó en el minuto que le escribí, al instante, que tiene una foto en el WhatsApp hermosa, que no la voy a mostrar, pero hermosa la foto que tiene, dice Mirta Legrán. Le digo, hola Mirta, ¿cómo andás? Estoy viviendo con varios programas. Sugieren tu retiro, le meto un poco de tizaña, y dejarle el programa a Juana, me gustaría tu palabra, a lo que me dice Mirta. Es un disparate, no inventen más. Muy bien. No salgo por la pandemia y estoy en zona de riesgo. Claro. Suar me dice que vuelva en octubre. Muy bien. Ajá. O sea, que vuelva en octubre, son sus programas sábados y domingos. Pero veremos cómo transcurre el coronavirus. Está bien, claro. Así que ella todavía... Es cauta, es cauta. Es cauta. Y lo bien que hace. Le digo, ¿qué es lo que más extrañás de todo esto? Ajá. Mi actividad es sábado y domingo, pero la veo a Juani y me preparo para verla con amor. O sea, para eso es un evento, sentarse a verla. Porque es la nieta, le debe dar una ternura a verla. Mucho orgullo también. Sí. Sí. Y es Mirta Alegrán. Un beso, Ángel, y me manda un emoticón. Y después sigue, porque quería decirme algo más. Amo a mí. Yo ya le dije buenas noches, no sé qué, pero sigue. Me dice, hace 170 días aproximadamente que no salgo ni al balcón. Sí, es verdad. Esto ya lo he dicho, me dice, porque ya sabe que lo dijo. Le digo, bonita, me contó tu nieto, le digo, cuando fui a almorzar, que te quiso sacar en el auto, a pasear a la noche. Para recorrer un poco la ciudad. No quiero. Está bien. No, no quiero. Marcela también me quiso sacar, pero no quiero. Si aguanté hasta ahora, seguiré lo mismo. Me gustaría que... O sea, no te va a salir hasta que no le digan... Porque es la personalidad de Mirta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por su edad, digo, no. Y la genialidad de contestar y no creerse uno. Y la disciplina. Pero ya sabemos que no es fácil para la gente grande. A veces nos olvidamos que es Mirta Legrán. No, claro, que es Mirta Legrán, que tiene mucha humildad. Doma. 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 Doma, no miro nunca más ese programa.